La estación de metro de Malbec en Bruselas ha reabierto este lunes bajo altas medidas de seguridad. El pasado 22 de marzo aquí se involucró un terrorista matando a 16 personas. Una hora antes se produjo otro ataque en el aeropuerto. En total hubo 32 muertos. Los ataques fueron reivindicados por el grupo Estado Islámico. Estas son las reacciones de algunas personas. Es conmovedor venir aquí hoy a esta estación porque hasta ahora tenía que bajarme en una parada diferente y luego andar hasta la oficina, por lo que está muy bien volver a la normalidad. Obviamente estas cosas espantosas suceden en cualquier lugar del mundo, pero es bueno que la gente se vaya recuperando y se sienta segura. Creo que es un día feliz. Y este tablón llamado el Muro del Recuerdo se ha puesto a disposición de todo el que ha querido dejar sus mensajes escritos. Algunas frases son de familiares o supervivientes. Más de un mes de los ataques en el aeropuerto de Bruselas y aquí en la estación de metro de Malbec las cosas vuelven a la normalidad. Pero todavía hay muchas personas que se preguntan si habrá más ataques y si las autoridades belgas serán capaces de proteger a los ciudadanos. Rodolfo Ebert, Aron Józ, Bruselas.